El Nego Aguirre Un gustazo charlar un rato con Carlos, con El Negro Aguirre Una referencia con un bagaje impresionante Como referencia de la música del litoral En primera instancia, gracias por hablar de ella Bueno, muchas gracias por invitarme ¿Se puede definir la música del litoral? ¿Cómo la definirías? Hay como un denominador de un paisaje que tiene que ver con el agua dulce Con el curso de estos ríos Y con problemáticas que son similares Con las características de cada lugar Pero que son problemáticas similares que tienen que ver con el río Con la vida en ese entorno Es muy especial esa pintura que hace la música del litoral Digo, con toda esta influencia geográfica, histórica, fundamentalmente Pero se notan diferencias con otro tipo de música del resto del país Hay un arraigo muy puntual ahí por la historia mínima Y en cómo se cuenta, ¿no? Sí Sí, sí Y bueno, de hecho, muchos de los oficios, digamos, que surgen del trabajo en el río Siguen existiendo como tales, ¿no? Entonces, como que eso también le da como una identidad muy potente, ¿no? Contar nomás esas vidas Hay una continuidad, ¿no? No es solamente contar un hecho del pasado, sino algo que continúa Sí, sí, exacto Es como vigente, ¿no? Es vigente No obstante eso, también, obviamente, hay lecturas actuales Que cuentan también otras cosas que tienen que ver con nuestra contemporaneidad Digamos, bueno, de cómo se van configurando también las ciudades a la vera del río O las poblaciones que van creciendo y van tomando como otro carácter más citadino Bueno, por ende también hay como formas de la música en algunos casos Que toman también un condimento más urbano, ¿no es cierto? Que es como una lectura también de ese mismo paisaje Pero desde la urbanidad y con las problemáticas de la urbanidad O sea, como que se expande Es una mixtura Se expande un poco, digamos, el universo temático, digamos, que abarca el litoral Yo pienso, por ejemplo, mucho en el Chacho Chacho Müller Como alguien que independientemente de que lo conocía como muy profundamente el río Y lo habitaba y habitaba las islas Pero también es una lectura, yo creo que inaugura como una lectura Hay una síntesis Más urbana, más urbana, que fue como un gran permiso para muchos de los que vinimos después, ¿no? De alguna manera Yo soy Vicky Durán Mancilla y mi compañera es Valentina Drueta Somos entrerrianas las dos Yo de Chajarí y ella de Galarza, al sur de Entre Ríos Vamos a escuchar una composición propia La primera que hicimos juntas Que se llama Tatú del Monte Y refiere a una historia que vivimos acá en la ciudad de Rosario Gigantescos ojos pardos Y tan solo cinco años Dicen que vino del monte Tatú, buría al lado Pelo chuzo, renegrido La timidez lo ha poblado Habla apenas bajito Por demás desconfiado Noche sin luna en la calle Tormenta y cielo tornado No quiere volver a casa Lo cuida algún dios nublado Angustia de las infancias Tener que andar trabajando Como a tientas y oscura La vida les va buscando Noche sin luna en la calle Tormenta y cielo tornado No quiere volver a casa Lo cuida algún dios nublado Lo cuida algún dios nublado Noche sin luna en la calle Tormenta y cielo tornado No quiere volver a casa Lo cuida algún dios nublado Con monedas de sol Fue un hito, ¿no? Sí, para mí fue una experiencia De las que más atesoro De todo mi camino en la música Porque es un compositor Que admiro un montón Y a la vez Reconocía en él Esto que te decía recién Como el permiso O sea, como que Siento como mucha gratitud A su obra, ¿no? Entonces, tener la oportunidad Digamos, de De ser una suerte de intérprete Porque en realidad En todo ese trabajo Yo lo que más quería Era, sobre todo Que él se sienta reflejado, ¿no? Como él estaba vivo En ese momento Él me podía decir Qué cosas, digamos Yo tenía que atender Como arreglador Y bueno, yo me puse Como en la idea De que yo no estaba arreglando Un disco así Con toda la libertad Sino que estaba arreglando Un disco de un compositor ¿No? De un compositor que tiene como Tenía muy claro Digamos, qué es lo que quería Que suene Entonces, este Yo ahí me siento como más Como una suerte de intérprete Digamos, como de Tratar de traducir Muchas de sus ideas A una orquestación por ahí Un poco más grande En algunos casos Pequeños grupos de cuerda En algunos casos O sea, ya no como él Solía presentarse ¿No? Que muchas veces Era con el piano O en la guitarra Solito ¿Y eso modificó un poco Después tus búsquedas En base a esa experiencia Que viviste a su lado Y por su propia interpretación Del género? Sí Yo supongo que sí Tal vez me puso más riguroso Incluso para pensarme A mí como compositor Exacto Hasta qué punto Yo podía traducir Ese paisaje Bueno, como que De todas maneras En esto que te voy a decir Que sería Bueno, a ver Intentar habitar más el río Intentar Como ponerle en cuerpo A ese paisaje A conocer otras obras Qué sé yo Eso Eso no fue solamente Por haber hecho Ese trabajo con el Chacho Sino por otros encuentros Con otros músicos Que incluso En Paraná mismo El trabajo De El Zurdo Martínez Que bueno Un intérprete Y compositor Muy amigo del Chacho Incluso Yo al Chacho Lo conozco a través A través del Zurdo Del Zurdo Y era el ejemplo Más cercano Que nosotros teníamos ¿No? En Paraná Conocerlo al Zurdo Y ver De la manera En que él habitaba Ese paisaje Le daba como Un peso a su palabra En el sentido Que bueno No sé En el momento En que él Él decía La palabra río Digamos Esa palabra Tenía como Un sustento en él Que yo sentía Que no la tenía En mí Digamos ¿No? Como que en el sentido Bueno A ver Hasta qué punto Yo conozco Ese ámbito Hasta qué punto Lo he frecuentado Lo he habitado Y A través Del mismo Zurdo Tuve la suerte De empezar A hacer Como mis primeras Navegaciones Que eran unos paseos Que muchos De los que estábamos Cerca del Zurdo Ligábamos así Porque bueno El Zurdo nos invitaba Bueno Vénganse Vamos a dar una vuelta Y Y esos paseos Incluso Estaban llenos De citas De De canciones De O sea Como que Que hermosura No era Era una maravilla Era una maravilla Era una clase Viste De citas De algunos poetas Que Bueno Que supieron Un poco Traducir ese paisaje Entonces bueno Tal vez De la frecuentación De esos personajes Entre los cuales El Chacho Fue para mí Uno de los más Influyentes Bueno De esa frecuentación Surge como La necesidad De involucrarme Más profundamente Con ese lugar Pero En mi caso Involucrarme Implicó No solamente Como habitarlos Sino Leer Obras Poéticas De gente Que no necesariamente Escribió Pensando ser La referencia Musicada Claro Por ejemplo No sé Como el caso De Juan L. Ortiz Ponerle Juan L. no escribió Con una intención De ser musicado De hecho Todos sus poemas Tienen como unas métricas Súper irregulares Que por ahí No se corresponden Con las Estéticas De las letras Que entrarían En un chamamé O en una canción Del litoral Pero él habilita Otra lectura También Entonces para mí Son gente Que habilitó O que Es una suerte De complementariedad Digamos De una lectura Que entre todas Esas microlecturas Digamos Se conforma Un paisaje Mucho más vasto O sea Juan L. es una lectura No es todo El paisaje Juan L. Pero es un paisaje Para mí Muy importante Bueno Qué sé yo Saer No sé Gente de la Por ejemplo Más ligado Para la narrativa O No sé Gola Reinaldo Rowe Mastronardi Qué sé yo Hay Viste Un montón de gente Que Nombre fuerte Que son todos Sí, sí Muy potentes Manauta Que fueron como Desplegando un abanico De posibles lecturas Que eso para mí Es lo importante Digamos No hay una Una única lectura Eso para mí Tal vez es algo Que me gustaría Como Poner en negritas De alguna forma Viste Bueno Son nuestros orígenes Son nuestras raíces La música Que se escuchó Siempre En nuestras casas Y una vez Que nos encontramos Acá en Rosario Creo que ni siquiera Lo discutimos O lo charlamos Simplemente Nuestras composiciones Fueron también Saliendo Con ese género musical Vamos a escuchar Un clásico Del cancionero Entre Riano Canción de Puerto Sánchez De Jorge Méndez Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná La canoa pescadora Se deja llevar Un murmullo palanquero Y un lento matear Un gurí descalzo juega Con arena Nada más Se despierta Puerto Sánchez En mi Paraná Yo soy Del agua La canción Que se prendió En el barrancal Por Entre Riano Por Entre Riano Por Paisano Soñador De la ribera Soy el peón Del río Hermano Pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Los gurises De la costa Que lindos Que son Melenitas despeinadas Sonrisas Sonrisas de sol Noche y día Mojarreando Sublime Sublime Ilusión Puerto Sánchez Un paisaje Donde el cielo Azul Bajó Los gurises De la costa Que lindos Que son Yo soy Del agua La canción Que se prendió En el barrancal Por Entre Riano Por Paisano Soñador De la ribera Soy el peón Del río Hermano Pescador Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Y en Puerto Sánchez Con guitarra Soy cantor Ahí En ese relato negro Uno puede Creer que eso se va Alimentando Permanentemente Por las nuevas referencias Incluso vos Que quizás No lo reconozcas Digo Pero vos terminás siendo Hoy Para muchos compositores Para muchos autores Una referencia De la música Del litoral Por todo ese trabajo Que han realizado Hasta acá Por la recopilación Por obras como Orillanía Es difícil Imagino Pararse en ese lugar ¿No? Bueno También A mí me da mucho pudor Primero la palabra referente O qué sé yo Y segundo La Digamos Como músico Yo he sido No me estoy matando Pero Digamos Hasta ahora He tenido un camino No sé si decir Ecléctico En un punto Pero En donde Todo el tiempo Se me diluyen Un poco Las fronteras De algunas Inclusive Se me diluyen Las fronteras estéticas De De las músicas Que abordo Porque he sido Como muy curioso Y Me gusta mucho Escuchar muchas músicas ¿No? Y las Y tratar de Como de entender Las lógicas Con las que Se hace Las que Se instrumenta La arquitectura De cada una De esas músicas Y eso después Lo Lo pongo A dialogar Ponele con Algunas expresiones Más litoraleña Y bueno Da como resultado Por ahí Una cosa Que Que probablemente Quienes Cultivan Un abordaje Así como Más tradicional Puedan Sentirse Un poco Incómodos Frente a A lo que Yo planteo Siento como Mucho respeto A esa gente Que conoce Así como También como Más en profundidad Yo A partir de Algunos trabajos Siempre son Recortes Siempre son Parcialidades Es decir Yo no me considero Un tipo Como conocedor De la música Del litoral En todo lo que Ella implica Con todo lo que Ella implica Con lo abarcador Que eso Implica No conozco Tantos Intérpretes Paraguayos No conozco Tantos Brasileños También Incluso Uruguayos Pero para mí Tal vez Alguien que Que se Imagine como Dentro de la música Del litoral Tendría que tener Tal vez Tener todo ese bagaje Conocimiento Trayecto Exacto Y bueno Y me siento Muchas veces Muy en sintonía Con esas Con esas expresiones Como más urbanas Viste Por eso El chacho Resonó tanto En mí Digamos Yo venía De escuchar Otra vez Es como Que de alguna manera Entré a la música Del litoral A través del chacho Es por acá Claro Pero porque en el chacho Había como elementos De otras músicas Que yo frecuentaba ¿No? Que se yo Como el jazz Ponerlo O expresiones así Muy urbanas ¿No? Entonces Para mí fue como La puerta de acceso A una cosa Que bueno En teoría Nos rodea Porque yo vivo En esta región Que es O sea En teoría Uno se Debería estar Como Totalmente Envuelto En eso Y yo pienso Que de alguna forma Lo estoy Pero Quiero como Un poco Poner a la luz Eso Porque digamos Si me pones Con un rótulo De referente Del litoral Yo me siento Que me falta Un montón Para hacerlo Claro Porque digamos No sería un referente Para quienes Cultivan ese género Me parece ¿No? Así lo leo yo ¿Y hoy Por dónde estás buceando? Más allá De los caminos Que estuve recorriendo ¿Hay algo Que estoy persiguiendo Y que quizás Lo estás encontrando Pero digo ¿Qué es lo nuevo Que estás incorporando? ¿O por dónde va La búsqueda? En realidad Como que hay búsquedas Que yo las llevo Desde hace bastante tiempo Y que también Son litoral Porque forman parte De este paisaje Pero digamos Por ejemplo La negritud Que bueno El chamamé Tiene mucho Digamos De afro En su constitución Rítmica Sobre todo Pero después Muchas de las músicas Digamos Que nacen En este continente Tienen Este condimento Como Estructural Así Vital Que Que es el atirafro Digamos ¿No? Y siempre me preocupó Eso Siempre me preocupó Como de alguna forma En nuestro país Invisibilizó Esa raíz Y de alguna forma Se la negó Digamos En los ámbitos Académicos Entonces Como que Me preocupa Como Acercarme En todo lo que pueda A esas lógicas Incluso Que vienen De la mano De los afrodescendientes ¿No? ¿Qué hace Que una cuerda De tambores De candombe Suene De determinada manera? Bueno Porque hay una construcción Ahí Que tiene que ver Con un sistema De claves Y de células Que toca Cada tambor Pero que confluyen En una célula Madre Bueno Toda una cuestión Y eso Me gustó También Hacerlo Como dialogar Con Distintas rítmicas Que yo sé Que son Que vienen Como de De una raíz negra Pero Que al no Haber sido tomado En cuenta Ese aspecto Este Por nuestra Mirada Así que Generalmente Es más europea En el ámbito De la academia Bueno Esa Esa raíz Como que No se le ha considerado Y por ende Se ha desarticulado Como todo Un Un sistema Que está muy presente En músicas De países Que están muy cerca ¿No? Como en Uruguay ¿No? Con el candombe En Brasil Es muy llamativo Sí Hay una diferencia Muy grosa Y qué pasó Con los afrodescendientes Bueno Entonces Como que Me puse Como a estudiar Esa cuestión Negro Sí Obviamente Que está la obra De Chacho La de Sampallo Sí Yo te nombraría Varios más Muchos más De esos viejos Así Perdón Que me metas Pero pienso Bueno Ramón Ayala No sé Digo Cosas que a mí Por lo menos Tal vez a muchos De mi generación Ramón Ayala Es como uno De las vertientes Más así Frondosas De un litoral Más Este Más al norte Lógicamente Con una Geografía Así Con una Una vegetación Exuberante Y bueno Como Bueno Yo creo que Muy visual Sí, sí Muy visual Todo el tiempo Sí, sí Su obra es como Muy cinematográfica Incluso Bueno Aníbal Sampallo Para mí es otro De esos pilares Así Gigantes No enormes Porque Esas obras Digamos Trascienden Incluso Un relato Costumbrista En el sentido De que Es Es una pintura Del lugar Pero Están atravesadas Digamos Por Por una mirada Un poco Más Más Planetaria Más Este Más En diálogo Con otras culturas Con Digamos No sé Yo He tenido La suerte En mi vida De conocerlos Bastante de cerca ¿No? Y las charlas Con ellos Este Implicaba Bueno Un recorrido Por Muchísimo Muchísima literatura Pero literatura Universal Me imagino No sé Como 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 El Cuchile Y Samón Si vos Ahondabas Un poquito En lo que Él escuchaba Bueno Un espectro Él escuchaba Que se yo Muchos Los músicos Del impresionismo Francés Que se D'Ibici Rabel Forêt Satie Bueno Y entonces Sin desconocer Como Su 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 raíz Él produce Como Una vuelta De rosca Pero también Porque él Venía Con esta Otra Información Digamos ¿No? Y se dio El permiso De Digamos De Incorporarla Denunciar Y después Ir incorporando Exactamente Es muy difícil Es un poco arbitrario ¿No? Pero bueno Te quedaste charlando Un rato Del litoral Fuimos a lo profundo De algunos autores Y ¿Qué tres o cuatro obras Vos decís Son infaltables Para mostrarle Ahí Sobre la mesa A alguien Que no conozca La música Del litoral Y decís Bueno Mira Estos son cuatro o cinco temas Que seguramente Te van a introducir Canciones puntuales Tuyas Que vos decís Bueno Esto me pinta todo Me pinta todo el paisaje Pasa que De cada uno Yo te nombraría No sé Se me ocurre Monedas del Sol Del Chacho Se me ocurre Este Canción de Verano y Remo De Aníbal No sé Pan del Agua De Ramón Pero Me estoy poniendo Un freno así terrible ¿No? Porque O bueno Cualquiera de las de Edgar Romero Maciel Corrientes Corrientes Cambá Sobre todo Por la implicancia De Digamos De asumir Lo afro Como parte Para mí Fundamental eso Bueno Sí Podríamos Seguir eternamente Gracias Gracias negro querido Un placer enorme Bueno Gracias a ustedes Por este espacio Bien En la región Teresa Parodi Indiscutible El zurdo Martínez En la guitarra Aníbal Sampallo También Y bueno Algunos referentes De De la acordeón También Como Tránsito Cocomarola O Como Isaco Abitbol En el Bandoneón Y vamos a hacer También un Tanguito Montielero Que es Un estilo Típico De la región Entre Riana Que hace poco También se viene Tratando de Rescatarlo Y volver a A tocarlo Y por qué no Hacer composiciones Nuevas Esta es una Composición nuestra Y se llama Justo el vino Cuentan que por 1930 Dividieron el país Aquí Se cosecha maíz Y allá vino Del más bueno Aquilana Trigo Hieno Idea extranjera De raíz Han pasado Casi Cien Años De que Esto sucedió Con Su Gente Cedo Justo Ordenó La Producción Hoy Desordenan Distinto Y en Completa Discreción Escondido Cerca El río Dicen Que Puede Encontrar Un Parral Tupido Y bueno Que Fermenta Este Cantar Meta Seno Más Pal Monte Y verá Que Es Verdad Pa Que Me Esquinardo Justo Si Nunca Hay Vino De Más Déjenos Que Aquí Sabemos Que Sembrar Y Cómo Andar Porque El ingenio Le sobra A toda La Entre Rianada Hicimos Mansa Jugada Si Nos Quitan Los Viñedos Marcela Y Lucera Haremos Nunca Quedarnos Sin Nada Si Tenemos Buena Tierra Y Vino Vamos A Tomar Quien Trabaja Solo Sabe Cómo Cuando Hay que Sembrar Aunque Nos Falten Más Viñas Compartimos Cuando Hay Pa Que Me Esquinardo Justo Si Nunca Hay Vino De Más Déjenos Que Aquí Sabemos Que Sembrar Y Cómo Andar Con Semillas De Rebeldía Cosechamos Libertad Navega яли Navega 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 Navega, 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 navega